Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Bueno, estoy acostumbrada a recibir muchísimas preguntas en Instagram, en todas las redes sociales en verdad y hoy es el momento de empezar a contestarles. ¿Cuál de tus tatuajes es el que más te gusta y por qué? Me gusta el tatuaje que tengo en la espalda, es una flor de loto en donde está creciendo un niño con la madre obviamente y es el símbolo del nacimiento de mis dos hijos que son los tesoros de la vida. Malala, sos perfecta, pero ¿cuál sería tu gusto culposo? El asado. Ay, Dios mío, esa costillita con grasita, mucha mandioca, sopa paraguaya y encima otra vez de postre, los helados. Me muero, que después me recontra, hiper arrepiento, pero bueno, sobre gusto, no hay nada escrito, lo comemos. Si tuvieras que elegir un lugar favorito en el mundo, ¿cuál sería y por qué? Bueno, el mar, donde sea, el mar, 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 el ruido del mar, los cantos de las aves, esa arena blanca, esa arena que se te pega por el cuerpo, donde sea, pero que haya mar, me encanta el mar. ¿Quiénes serían tres figuras femeninas que te inspiran? Bueno, siempre dije que la que más me inspira es mi mamá, porque tuvo ocho hijos, wow, de las cuales somos todos muy trabajadores. La segunda, a quien lo admiro muchísimo, es nuestra gran, talentosísima mujer paraguaya, Berta Rojas, y hoy da muchísimos conciertos en todo el mundo, tocando nuestras músicas tan lindas paraguayas con la guitarra, me encanta. Y la tercera figura es Susana Jiménez, ¿cómo no admirarla a una hermosa mujer? Es auténtica. Bueno, me va enseñando que la autenticidad te lleva por muy buen camino. ¿Cuántas veces al día entrenás? ¿Tenés una figura envidiable, cariño? Dice, ay, mi vida. Bueno, la verdad que entreno todos los días, me da mucha, mucha, mucha energía, pero hay días que sí, como toda mujer, nos despertamos sin ganas de hacer nada, lo único que queremos es dormir. Sí, me doy algunos gustitos a veces de descansar, porque el cuerpo también necesita un descanso, pero lo hago porque yo amo entrenar y es lo que más me da energía, pero si te decaes, no importa, déjale descansar un poquito al cuerpo. ¿Cantar o bailar? ¿Con qué te llevas mejor? Canto, me encanta cantar y es más, los domingos armo acá la fiesta familiar, que somos ocho hermanos y bueno, imagínate la cantidad de personas acá en mi casa. Lo que más amo es cantar y tipo competir con mis hermanas, pero es una competición sana. Amo, amo, amo competir con ellas porque cada una tenemos creo un talento escondidito ahí de cantante. Si no hubieses sido conductora de radio y TV, ¿a qué te dedicarías? ¿Qué te gusta? Bueno, yo te cuento un secreto mío. Antes me dedicaba a ser telefonista y también secretaria. De todo un poco hice en la vida, pero también inclusive he peinado, he maquillado, he hecho de todo un poco. La vida me dio esta posibilidad de poder comunicarnos vos y yo y bueno, es lo que más amo en realidad, porque bueno, mi papá, como todos saben, fue artista y creo que en la sangre llevamos ese talento. Pero si es por ahí, quiero y digo, ¿qué me gustaría elegir? Bueno, me gustaría ser azafata, viajar por todo el mundo. ¿Cuántas veces has fracasado para poder llegar a donde estás ahora? Uy, qué mucho, que en serio tropecé, he caído, he sangrado y la gente, muchas personas que me siguen desde un principio saben de qué le estoy hablando, pero los sueños hacen que te hagan mucho más fuerte y como siempre digo, por más que te caigas, por más que tropieces, por más que te golpees, eso hace que madures muchísimo y haga que llegues a cumplir todos tus sueños en realidad. Bueno gente, aquí llego al final de todas las preguntas que dije, bueno, por fin he respondido. Espero que te haya servido y que te haya enseñado muchísimo también para seguir adelante. Nos vemos en la próxima cápsula de Personal Mujer. Chau, chau.